Bueno, seguimos, seguimos realmente y vamos a entrevistar a este señor, al señor Roque, de una barra pesquera, ¿no es cierto? Tu nombre y apellido, por favor. Sosa Roque, de la peña Pindapo A. Bueno, comentanos un poquito qué es lo que vas a ofrecer, qué es lo que estás haciendo. Bueno, este es el segundo año del otro año, hicimos lo mismo, es una buceca. Y bueno, estamos con todo, por el día de hoy es el día de las peñas. Y bueno, este es el segundo año que hacemos buceca. ¿Esto lleva mucho tiempo para hacer? Y llevamos, nosotros ya hacemos un apresco, hacemos día martes, nos reunimos nosotros y hacemos todo. Y traemos a Arai que está haciendo. ¿Cuántas personas colaboran? Y nosotros somos más o menos una peña muy chica, más o menos de 20 lanchas nomás, que vienen del sur, tenemos unas cuantas lanchas, y bueno, nosotros prácticamente somos 14 lanchas nomás. Y más o menos somos 24 o 25 personas que estamos siempre abocados a lo que es comida. Bueno, felicitaciones y te dejamos seguir cocinando. Bueno, ya muchas gracias y bueno, lo único que pensamos, estamos pensando en mañana nomás, a ver si podemos subir al podio. El año pasado subimos, bueno, a ver si podemos subir. Toda la suerte del mundo para vos. Dale, muchas gracias, hasta luego.